Es un mega recital, con 20 canciones y 20 artistas de música romántica. Siempre los conciertos que armé yo para igualdad cultural tienen como un leitmotiv, como un marco. El primero fue un homenaje a Spinetta con todas las canciones de él. El segundo fue la idea de fusionar música clásica con música popular en corrientes, con músicos invitados de la música, algunos tenores, sopranos, yo que sé, y algunos músicos populares. El tercero fue en la noche de los Carvajal, en la banda, en Santiago, con un montón de invitados también, siempre 20. Y este son las canciones de amor. Así que vamos a hacer un show con algunos exponentes típicos de la canción de amor. Bueno, Chico Navarro es como el Pilar. Y después algunos otros solistas de gran calidad interpretativa, como Ligia, Piro, como María Graña, Julia Cenco, David Lebon, Man Ray, Juan D'Artes. Es como una lista y el show lo va a abrir Hugo Varela con una introducción, como él hace, humorística. Porque no quería que el concierto arrancara tan melosón, sino que arrancara más como distendido. Así que así será el 22 de noviembre a las 20 horas. Que la gente disfrute, encontrarme con amigos, dentro de todos los artistas que sé que van. Trabajar con Lito un rato, que estuvimos juntos hace unos meses en mi espectáculo, en mi anoche. Y que hicimos esta misma canción que voy a interpretar, el 22, Oración del Remanso, de Fandermole. Y nada, lo mejor. En realidad es muy agradable nutrirse de otros artistas. Y en una fiesta como esta, mejor todavía. ¿Ya estuviste en Paraná participando? No, es la primera vez. ¿Tu debut? Es mi debut en Paraná y es mi debut en esta situación de fiesta de todos los artistas cantando. Las playas del Thompson en Paraná, entre Ríos.